¡Hola público de Las Peluches! ¿Cómo se encuentran? Aquí ya nos encontramos con Bill, el cual como ya sabrán, en esta parte está disfrazado de un Pokémon, algo así de que se transforma en un Pokémon y necesita nuestra ayuda para volver a la normalidad. Aquí nos alcanza a ver bien qué Pokémon es, pero en cuanto a los remakes, pues en rojo el cuello y verde hoja es un Jigglypuff y en Let's Go es un heroína. Pero bueno, aquí Pikachu está confundido porque no sabe muy bien lo que pasa, pero nosotros por nuestra parte vamos a... ...y sigue sin saber qué es lo que pasa. Ahora sí, ya vamos a transformarlo de vuelta en humano, pero bueno, así que aquí vamos. Bueno, y ya volvió a ser humano otra vez, y Pikachu está sorprendido por eso. Pero bueno, ahorita ya nos va a agradecer. ...ah, toque el otro con el cine Pokémon, ajá, ajá. Toma esto como recompensa, obtuvo el Ticket Nuevo. Ajá. Algo que no le entendí a este güey es, ¿por qué odia las fiestas? No, ya esto es una parte que yo en lo personal ya no entendí. Pero bueno. Pikachu, ya vámonos. Sí, sigue sin saber qué pasó, pero ya vámonos. Muy bien. Vamos a tomar un atajo para acá, para no tocar a los NPCs con los que vamos a luchar para obtener a Mio. Que, pues, también les voy a enseñar cuál es la ubicación de dos de los tres finales que están aquí. Y cuáles son Charman y Rigolazo respectivamente. Squidward está en esta ciudad también. Primero debo saber si en el próximo capítulo vamos por Squidward o... ...por lo menos desde el medio de dónde está. Como sea, como ya tengo a Slowbro, dudo mucho que vaya a querer a Squidward en mi equipo definitivo. Por si acaso, otro tipo de juego, ya que uno va a ser esclavo en Mio. Ahorita les voy a decir por qué. Dije que uno va a ser esclavo en Mio. Y de paso lo vamos a usar para un glitch. Ya más adelante vamos a ver esas cosas. Muy bien. Y ahora vamos hasta... ...arriba. Más que nada para enseñarles dónde están las ubicaciones de los iniciales. Y es que no se las saben, pero por cualquier cosa aquí se las enseña. Este es el NPC que nos entrega Charmander. Aquí nos están preguntando por él. Y bueno, ahora... ...vamos a ir hasta el signacio de Misty. No, sin antes enseñarles la mutación de Walmart. Está en esta casa. Miren que sprites tan detallados. Este luego luego se ve que es un Mori. Y este luego luego se ve que es un Sans. Me pregunto por qué esos no eran los iconos de... ...los Pokémon en cuestión. Digo, a este juego le querían el icono a Pikachu, pero... ...no sé, ya no lo entendí. Y bueno, pues aquí ya... ...como ya dije anteriormente. Aquí está Pikachu. Lo tenemos que tender al nivel 16 para que nos entreguen al Bulbasaur. Y aquí está Charmander. Nivel 11. Le puse el reto porque va a ser el reto entre impuestos de... ...llevar a ese Charmander sin evolucionar. Aunque creo que lo voy a terminar usando como esclavo mío. Primero Dios, antes de que termine haciendo eso... ...preferiría mejor hacer el Lich y la clonación con él. En el siguiente capítulo, obviamente, ¿no? Con él y con Ibi. O no sé si van a llevar a Ibi. Tengo mucho que llevarlo en mi equipo, aunque... ...no estaría por demás, pero... No sé, ya lo voy a ver. Por mientras vamos a estar... ...leveleando a Pikachu para hacerle frente a Mystic con él. No sé, ya ves que le ha ido medio mal durante toda esta serie... ...y pues... ...le vamos a dar algo de protagonismo para que finalmente... Pero bueno... ...aquí ya estamos haciendo frente a un Horsi. Y bueno, ya celebritos. ...ahora vamos a hacer un Sheldr... ...y nosotros así como se me hagan... ...y con nuestro Pikachu. ...el葬ga dice... ...y bueno... ...y bueno... ...bomba a que caso salga... ...defin develop. Y bueno, ya derrotamos a aquel nadador, Pikachu ya subió al nivel 15, doble equipo. Un ataque interior para el ejercicio de doble equipo, si. Impacto no, bollino lo vamos a ocupar para un glitch, o natueno tampoco. Ataque rápido. Aprendió a doble equipo. Junta al Pidgeotto, también sabe de ataque rápido, así que, pues ya, así está bien. Y ahora ya nada más es cosa de, guardar un poco nuestros puntos, es algo en el centro Pokémon. Y bueno, ahorita ya, ahora, vamos a derrotar a la otra entrenadora que está en este gimnasio. Vámonos para acá, porque ya no vale la pena irse derecho. Y ya nos vio. Ajá, esto que no pasa nada. Envió a Golín. Vamos a ver que están los Radimel 19. Ay, me da algo de nervios. Ay, por cualquier cosa voy a guardar por acá. Está para de abajo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Nos puede pegar neutro con tipo agua, pero prefiere pegarnos suavecito con tipo volador? Ojalá y que no llegue así el resto de esta parte. Por mientras yo le voy a ir pegando súper efectivo. Ya, estamos radiendo, güey, ya. Uy. El Vedas no sabe a parte de este tipo. Ah, wow, qué pedo. Entonces, nada más, ya me la termino de pelar. Pero bueno. Volvemos al centro Pokémon. Más nada. Recupero unos cuantos puntos de salud. Pfff. 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 La는데za. Y ahora regresamos al gimnasio de Misty. Y ahora sí, para enfrentarnos contra ella. Hola mi amor. Sí, yo soy un entrenador Pokémon Sí, tú tienes tipo agua, yo tengo un tipo eléctrico Así que, a ver qué tal nos va, mi amor Miren, si tiene una ropa muy parecida a la que tiene en Let's Go Ay, Pokémon Let's Go Sí sé qué pasa y todo ahí, pero es porque Me han spoileado el juego completo, más bien yo mismo me lo he spoileado tras ver Mario Longplay Pero aún así, es un juego que siempre he querido jugar Pero no he podido Por lo menos yo os voy a comenzar a ahorrar para tener ese juego descargado en mi Switch Y también el de la Princesa Peach que anunciaron la otra vez Y por lo menos yo también espero jugarlo para ustedes Creo que ya tendría que ir monetizando este canal Pero bueno Malta que... Voy a iniciar la música, pero bueno Por lo menos ya para ahí estamos a Staryu Ahora... Vamos a progresar a seguir Ah, ¿saben qué? Creo que voy a progresar a ponerles un poco de música para que no se abran tanto Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, gan, amigos en un mundo para salvar Pokémon, tengo que atrapar Un mundo real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrapalos ya Atrapalos ya Un nuevo reto perseguir con mucho más valor Día a día de pelear Hasta ser el mejor Si gané, la hora llegó Yo soy el mejor Pelearé dos hombros con hombros Siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos Solo es tú y yo Nuestro destino así es Gran, amigo es En un mundo para salvar Pokémon, tengo que atraparlos Un nuevo reto Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Bueno, público, ya derrotamos a Misty Qué irónico Primero derrotamos al Brook con Slowbro Nada más Y ahora derrotamos a Misty con Pikachu Nada más Ah, eso hace todo Sí lo logramos Finalmente Pikachu hace algo importante Yuhuu Ya va, ya nos Ya, ajá Ya nos va Ya nos Va a dar la MC11 Con la que Que MC11 Que MC11 Ah, voy a enseñar Ah Un movimiento de tipo Agua Muy ideal Para Slowbro Nada más Permítanme Año a Jokoburga Año a Jokoburga Año a Jokoburga Año a Jokoburga Pues sí ¿Cuál? Ah, Lilo Mojardo O sea, Slowbro Pero en fin Y pues ya podemos cortar los buzos Y nada más Nos falta ir hasta Ciudad Camino Pfff Y nada más es cosa de ir al Centro Pokémon Para curarnos Y ver si ya nos entregan algo abajo Lo dicho No creo añadir al equipo Pero pues En todo caso Ya nada más Descreverlo la ubicación Muy bien Aquí ya estamos bien Pues ahora ya Nos vamos A la casa de al lado Para que nos entregan algo No me lo extraño A la casa de al lado No me lo extraño No me dañado Ajá, esto Está muy duro Está muy duro Sí, esto ya me lo dijiste Pero ¿Por qué no me lo entrega? Mi Pikachu ya no me dijiste Y dice, entrégame Mi Pikachu ya no me dijiste Oye, ¿Te quieres ir conmigo? ¿Cómo que me vaya a chingar a mi madre pinche? ¿Cómo que me vaya a chingar a mi madre pinche? Uy Pero si se supone que pica suya a nivel 16, o había todo requisito de por medio, no creo, porque la primera vez que jugué me llevé a ese Volvasor en mi equipo y... Ah, ya saben que ya, por lo menos ya les revelé la habitación del Volvasor, si saben cuál fue el requisito que me faltó, ahí me avisan. Pero bueno, ahora vamos a seguir progresando por aquí, más que nada para ya tener el Lich de Miu. Bueno, hay lo necesario para hacer el Lich de Miu, perdóname que me confundí más bien. Bien, ahí está el miembro del Equiporógena que hay que derrotar para acceder a la Ruta 5, donde están los Volvasor en este juego. Si, pensaba que estaban en la Ruta 24 y 25, pero no, en la Ruta 5, 6, 7 creo que también la hubo. Pero bueno, eh, más que nada esto es el Glitch de los Pines de mi Arroy, el Glitch por el K. Los juegos de Pokémon empezaron a ser populares. No, claro, su populares se desató más por el anime, pero... Miu también fue uno de esos motivos que hizo que... ...le hicieran más populares a los juegos de Pokémon, pero bueno. Y aquí ya está mostrando el helado con hilo mojado. Y por lo mismo, con presión. Ya quedó. Ya nada más es cosa de... ...marchar a otro ulti, a ver que estábamos más. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ya debilitó al hilo mojado, pero ya le quedan pocos puntos de salud, así que vamos a ya proseguir a debilitarlo y hacer que el paso el rey evolucione hasta su última etapa de una vez. ¡Que chingue a su madre, Rosy! Muy bien. Y el rey está evolucionando. Ya tenemos al Nidorino Y ya se fue ese miembro del equipo Rojas ahora. Nada más es cuestión de que haga donar y dártela a el rey. Las primeras dos evoluciones que vemos en la serie. Bueno, en secuencias y evoluciones que vemos en la serie. Después de esto, Charmander no evoluciona, Pikachu se niega a evolucionar, Slowbro no tiene evolución. Y el próximo Pokémon que vamos a atrapar, pues tampoco tiene evolución. El único que evoluciona más adelante será el Pichotto, pero ese lo hace hasta el nivel 32. Pero bueno. Ya se salió a Smigin, no me acabo sacando conflictos. Pero bueno. Ahora ya nada más. Volvemos al Centro Pokémon. Espero que esto no se vuelva favorito para ustedes. Pero bueno. Y ahora sí. Vamos a ir a la Ruta 5 y les voy a enseñar cómo hacer el Glitch de Mii. Si es que aún no saben hacerlo. El Glitch por el que, lo he dicho, estos juegos se hicieron más popular. No, no. A ver. Solo esperamos que nos... Que nos... Que abramos, nos ponga pendejo. Pero bueno, ya... y 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 por mientras a ver habrá que paralizarlo antes muy bien ahora vamos a ver si con la si lanzándole así directamente a la pokeball ya que hay uno dos a huevo muy bien este es el primer paso tener a un abra contra el transporte todos los sabras ahora que sostienen y y pues bueno si ustedes quieren añadir los equipos mañana no hay problema pero yo en la personal no voy a dejar así sin nombre porque no lo voy a añadir a mi equipo más que nada porque no me interesa ya tengo el slowdown anímase que evoluciona por intercambio y pues como que no vamos 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 a darle unos con un punto de experiencia a el reto y y regresamos a ciudad celeste para ir a la ruta 24 y hacer el glitch de mí se ah el de la me utilizar pero no yo no Bueno, ahora sí, vamos a seleccionar el pincel, y vamos a conseguir a ponerlo enfrente de éste, pero rápidamente vamos a encender el menú Start, y a pedirle a Abra que use teletransporte, antes de que éste vea empiece a pelear. Recuerden, yendo abajo, o pimiendo abajo para ponerse enfrente de aquel NPC, y encender el menú Start. Ahorita no podemos acceder a él, así que vamos a proseguir a continuar con el listo. Hay que pelear con cierto NPC que va a tener que les voy a enseñar. ¡Ahora sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Uy, se me había pasado mencionarles que no peleé contra ciertos NPCs antes de esto, pero bueno, ya saltamos directamente a la parte de este otro NPC que es el segundo paso para el Lich, este wey que está en esta zona y tiene un Slowpoke, hay que derrotarlo y volver a usar Teletransport. Teletransport. Muy bien, ya derrotamos al NPC del Slowpoke. Pikajunio subió al nivel 18 y el resto a nivel 3. Bien, ahora si ya podemos abrir el menú Start, y como dije anteriormente, a pedir alabra que usted teletransporte. Uy, una vez más el centro Pokémon, puntos de salud. Y ahora si, ya nos vamos, ahora si ya nos vamos aquí, de regreso al puente. Creo que no importa si camino ocasionalmente en cualquier área. Ok, normalmente tuvo que abrir el menú Start, pero como nosotros peleamos con otros NPCs, antes el del Stoppok. Ahí se abrió este diálogo. Pero bueno, no importa porque ahí apareció Mew. Mew no se va a dejar capturar así nada más. Primero hay que comenzar a pelear contra él, y ahora a ver si ya se deja capturar directamente. Así. Ahora le quitamos unos cuantos puntos de salud, así que... Vamos a ver que ya se deja capturar. ¿No? No! 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 A ver, vamos a intentar conquistarle otro poco más de puntos de salud. Vamos a usar arañazo, y a los destructor, pero nada más hace nada, y es el atollo crítico, pero no, no nos hizo nada. Y ahora vamos a intentar conquistarle a la Pokeball otra vez. Uno, dos, y tres. A huevo, ya quedó. Como me quiero evitar de críticas extremistas, y como ya tengo a Slowbro en el equipo, a este no lo voy a llevar en mi equipo. Por eso no le pongo nombre, y se va a quedar en el pece, así nada más. Bueno, ahorita vamos a ver su estado. Vamos a acceder al pece. Para dejar ahora. Pero en fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse si fue así, para que de paso yo los saludo en el próximo gameplay. Y, pues, bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.